Hola familia, quiero agradeceros la participación que tuvisteis en el cumpleaños de mi hija Hola, y a ellos lo queremos agradecer, unidos, editando el vídeo La primera parte que vamos a ver es Como veis, Ander está explicándolo claramente Si no lo entiendes, es tu problema, tío Queremos agradecer a Fernando que está haciendo esta grabación sin saberlo No está dando un documento y sin ni siquiera buscarlo Gracias Fernando Más que fotos, se está haciendo un vídeo sin querer, chaval Y como a los muchachos, a todos les servían Los compraban enfrente y los tomaban en la esquina Y con todos mamados en medio de la bailanda Mami comentó que fuerte viene la santa Y todo el mundo le encantaba Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Ahora ha habido un cacho, un cacho de una prueba que hicimos Que es la de pasar, hacer un gusano de gente Y ir pasando el primero que llega a la pared y gala Nada, es un momento emocionante Tenemos que fijarnos que hemos juntado aquí a York La tía Lupe, que es lo más competitivo que hay Son tigres, están ahí a la guay Venga, venga, ven Esta prueba que viene a continuación fue una prueba que la pensamos muchísimo La buscamos, dijimos esta adivinanza no la encontrar nadie Va a ser dificilísimo de encontrar Vamos a darle 10 minutos Luego en el momento vimos que 10 minutos era demasiado Así que dijimos Con 5 minutos yo creo que ya va a ser una prueba dura Vamos, con 5 minutos para qué alargar la agonía Vamos señores, empezar, empezar Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé A ver, se va a llegar a la primera Tienes 5 minutos Una pena de prueba Lo he dicho yo primera La siguiente prueba fue algo que dijimos No tenemos tiempo para hacer la piñata Ya sabes que cada año nosotros la adornamos Le ponemos cosas chulitas Así que dijimos Bueno, pues que lo hagan ellos tú Y lo hacemos un concurso Y sin quererlo Salió una prueba donde participó todo Dios Unió al grupo Unió al equipo Y por resto de pruebas Cada uno escogía Quién participaba En dónde Pero en esta Todo el mundo participó Mayor o menor medida Ya veremos alguno Que va de listo ¿Tú no haces nada? Uy, ahí está Ahí pedía la chavada Porque no participa nada ¿Qué haces? Diana Mira, déjame un segundito Aquí no tenéis Quisa planta Quisa planta ¿Qué? ¿Qué? ¿Están medios chicos? ¿Qué es ese y sería de mi manga? ¿La manga? ¿La manga? ¿Lo haces? Mira, mira ¿Cómo estás? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Cuérdate con el celo? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa, ser de celo? Mira Mira Ah, vale ¿Qué importa está mal medio? ¿Tienes celo? El revés ¿Ay, el revés? A ver ¿Pues no hay pegamento? ¿El pegamento funciona o no? Claro, está ahí La jugada tiene la santa. La jugada tiene la santa. El funcionamiento funciona para que tengas eso ya en el cielo. Abrele la puerta a Romeo. Edwin. Vamos ahí a los jueces, Fio y Fer. Felicidades. Sois padres ya. Felicidades. Están ahí en un palco, vigilando todo, que todo se haga muy bien. Al mínimo indicio de trampa, pues pegaba un pitido. New York poniendo su fantasmita ahí. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Y claro, había tres caras. Alguien tenía que decidir cuál era lo más guay. La cara que estaba más trabajada, más bonita. Y no podían ser los jueces porque los jueces tenían algo que ver con algún equipo de alguna manera. Y no sé, los otros equipos podrían decir, no, 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 trampa, trampa, trampa. Que nos conocemos, que sois aquí muy quejicosos. Así que cogimos a dos amigas que estaban, digamos, aisladas de la competición. Que estaban ahí hablando con mi madre. Que eran, pues nada, eran invitadas y estaban en otro ámbito de la fiesta. Y las llamamos para que vengan a hacer de jueces. Y, nada, perfecto. Jueces, perfecto. Bueno, pues el primer puesto lo damos a este. Por su creatividad. Porque representan a un cacatío. Atención, que un cacatío me parece a mí que no era, eh. Era un cabezudo o algo parecido. O algo parecido. O algo parecido. Vale, quemas, quemas, quemas. Vale, quemas. Y bueno, pues han representado, ¿no? Es más ingenioso. Vale. Comenta, comenta las caras. Y el peor, pues mira, lo sentimos mucho, pero... Peor, lo sentimos mucho, pero... Esta cosa de aquí... Completamente sincera. Sin ningún tipo de contaminación del exterior. Esta cosa, esta cosa... Este es el tercero. ¿Cómo es el tercero? Este es el segundo este. Y el segundo este. Bien, bien. Segundo, segundo. Aquí han trabajado más los chicos. Porque... Siempre hay quejas. Siempre hay gente muy competitiva que está ahí quejándose por todo. Porque aquí la idea está bien, pero no... No está expresado eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya dibujada! ¡Ya dibujada! ¡Cora, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! Tenemos a Benedicto. ¡Penedicto! ¡Tenemos a Benedicto! ¡Papá, papá! ¡Ahí, ahí! ¡Al papá! ¡Muy, muy bien adornada! ¡Muy bien rellena! ¡Nos dejamos! Había los iPods. ¿Tú te llevaste? ¡Tú te llevaste un iPad! ¡Tú lo sabes! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 Suave con los pequeñitos Vale, vale, vale Quiero que veáis Al niño este que viene con la camisa de cuadro Le pego una hostia Una hostia que le pego a Daya Buenísimo Claro, tienes que tener cuidado Pues mira menos mal que le ha dado a Daya Que no os importa un carajo El psicópata este Oye mi esponcito Y el esponcito ya tirado Y cuando el hacha se sienta Él se cae y se cae de frente A donde quiera que me meto Mamita y yo como un hombre Ariadna tiene instintos asesinos Clava, clava el palo tío Camina el rumbero pa'lante No me venga con mulepe Fuerte, fuerte Al chamachete Cuéntalo Ahí, ahí, así, así, así Está nada, está nada Vos se clava el palo tío Tiene la vaciada Porque eso no lo rompía a nadie Como dice, una piñata para niños Solo niños, solo niños Todos son niños Viene la prueba final Todos hombres Todos mujeres Todos con un saco Y tenían que hacer 5 metros 6 metros de carrera Y primero que llegas Llevo un gran premio Llevo porque cada año Ganas el premio Eh, chicas Esas ansias ahí De ganar, de ganar Cualquier ruido Ya, vamos a saltar Vamos a saltar Esperaros Tío Pero tío Pero qué haces Fernando Fernando Álvaro Pues vacilando A las mujeres Con pido Por ahí Qué cabrón Felicidades Fernando Y eres padre No vale No vale No vale No vale No vale A ver Eh, que es el Alex Que es el Alex Y ahora como Ander Quería pitar Hace como que pita Pero las mujeres ahí Tremendo Guau, guau, guau Pero quién ha pitao Atención A Olaya celebrando Todavía no había ganado nada Pero quién ha pitao Pero puedo creer Pero quién ha pitao Para una vez que gana Pero no ha pitao nadie Pero no ha pitao nadie A ver A ver A ver A ver A ver Oye Pío, por favor Silencio Que aquí se están volviendo locas A ver Pito no Espera 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 Pito no viene Cuando suene el pito Pito, pito no viene No No Que es un simulacro Cuando suene esto Cuando suene el pito Y sale Lo habéis oído, ¿no? Sí Esto no tiene que sonar Lo habéis oído Es A ver Es inconfundible el pito, ¿vale? O sea A él A él Venga Una, dos No 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 Nada 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 Vale Ahora sí Ganó Olaia Pero Ella no podía ganar Tenía que haber Otro ganador Que no fue Solaya Felicidades Y muchas gracias Muchas gracias a todos Por estar aquí El año que viene Lo vais a flipar El año que viene Lo vais a flipar Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita El año que viene